Hola, soy Juan Fernando Iniguez, director de la maestría en gestión del transporte en la UID, Powered by ASU, y te voy a contar tres factores que intervienen en un accidente de tránsito. Primero, el error humano se convierte en el 90% de las causas de accidentes, y entre ellos se encuentra, primero, el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. Dos, fallas en aspectos mecánicos del automóvil, por ejemplo, defectos en los frenos o falta de mantenimiento del vehículo. Finalmente, las carreteras en mal estado, éstas se vuelven un factor de riesgo y aumentan la probabilidad de un accidente de tránsito. Conviértete en un experto en tráfico, movilidad y seguridad vial, estudiando con nosotros. Enfantablemería 2 Lo Enfantablemería 2 Enfantablemería 3 Enfantablemería 3 Ciencias Enfantablemería 3